La participación ciudadana en la toma de decisiones enriquece el actuar del Gobierno Municipal. Por ello, instalamos los Comités de Coordinación del Sistema Municipal Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana del mismo, así como el Comité Municipal de Movilidad y los Consejos de Participación Ciudadana. En sintonía con la evolución de la tecnología digital, implementamos también un nuevo sistema de control de correspondencia para la Administración Municipal, permitiendo una mejor...